Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si ha llegado hasta este vídeo es porque te gustaría cambiar la letra que han asignado a una unidad de disco. Como bien sabéis, cada vez que tú conectas una unidad de disco, ya puede ser un pen, un disco duro externo o incluso los discos duros que tienes internos, pues de manera automática Windows le asigna una letra. Aquí lo podéis ver, tengo la unidad C, unidad D, unidad E y unidad H. De esta manera podremos identificar la unidad y saber en qué momento en qué unidad estamos dentro. Si no, a veces sería un caos. Date cuenta que, por ejemplo, este se llama disco local C y disco local D se llaman iguales. Una manera de diferenciarlo es con el nombre de la unidad. El problema es que si no te gusta el nombre de la unidad o te resulta confuso, pues es posible que te preguntes si existe alguna manera de poder cambiar lo que sería la letra, ¿vale? Pues en este vídeo vamos a ver cómo se hace fácil y rápido. Te recuerdo también que en la descripción del mismo te dejaré un enlace directo hacia mi página web, que en concreto es esta, donde te resumo, ¿vale? Con fotos y demás, como los pasos más importantes que vamos a seguir en este vídeo. Bueno, pues para cambiar la letra de la unidad, lo único que tenemos que hacer es ir justo abajo a la izquierda a Inicio, ¿vale? Y le damos a botón derecho del ratón. Se abrirá un menú como este y tendremos que entrar donde dice Administrador de Disco. Se abrirá una ventana como esta. Tenemos que esperar un rato que cargue. Y bueno, una vez que haya cargado, pues veremos todas las unidades que tenemos disponibles, ¿vale? Con un montón de información, como los gigas disponibles que tenemos, los que están ocupados, etc. Pues bueno, para cambiarle la unidad de disco, lo único que tenemos que hacer es señalar una de estas unidades y darle al botón derecho del ratón. Se abrirá un menú como este en el cual tendremos que darle a donde dice Cambiar la letra y rutas de acceso a la unidad. Aquí nos aparecerá la letra que está asignada a nuestra unidad y si lo seleccionamos, se pondrá esto aquí que pone Cambiar. Le damos aquí y ahora, pues es aquí donde podremos dar, aquí es justo a la derecha, y veremos un listado del abecedario con todas las unidades que hay disponibles para asignarle a nuestra unidad. Ahora, muy importante, no cambiéis esto a la ligera porque las rutas de los juegos y de las aplicaciones seguirán siendo las mismas. Es decir, si tú tienes un juego, una aplicación en la unidad H y ahora le pones la unidad B, pues es posible que no puedas acceder ni tanto con los juegos ni tanto con las aplicaciones a esto, ¿vale? Porque la ruta de acceso directo seguirá indicando que está en la unidad H o la unidad C o en la que estuviera, ¿vale? Así que hacerlo con precaución. Yo lo único que estoy indicando es el proceso de cómo se hace. Esto es muy válido si, por ejemplo, metes un disco duro externo o un pen que esté recién formateado y antes de meter la información, pues queréis cambiar la letra. Y ya nada, por eso, por ejemplo, elegimos la unidad B y le damos a aceptar. Y aquí nos avisa, ¿veis? Algunos programas cuyo funcionamiento depende de la letra unidad podrían no ejecutarse correctamente. ¿Desea continuar? Yo le voy a dar a que no, porque yo ya tengo todos mis programas y todos mis juegos y todo eso establecido en las unidades que estáis viendo. ¿Vale? Pero os repito, si acabáis de meter un pen o una unidad externa que esté recién formateada y no tenga ningún tipo de información, este método es muy válido para cambiarle la unidad, ¿vale? Ya que el disco duro está limpio, no hay ningún programa. Pues bueno, dicho esto, yo lo voy a dejar tal y como está y ya a gusto del consumidor, ¿vale? Si lo queréis cambiar o no. Bueno, así que nada, bueno, pues espero que os haya gustado este sencillo vídeo, porque es que más sencillo no puede ser, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowindiex y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!